¿Cómo están mis amores en esta mañana tan especial, tan rica, tan fresca? Y está metida en tibio con leche, un tibio con pelota, óigame, qué cosa más rica. Soy María Esther, la reina del sabor Nicodabuense, esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Hoy vamos a hacer una propuesta un tanto muy relacionada con la cocina cotidiana, pero a la vez con un toque especial. Por ejemplo, ahorita que se aproximan celebraciones especiales, el Día de los Padres, sobre todo los padres que merecen ser llamados padres, los responsables, los que se penquean por los hijos y están pendientes de ellos. No solo con proveer, sino también con guiarlos en la vida, porque ser padre no es solo soltar un poquito de dinero, es también que hará a los hijos, es enseñarles a ser personas de bien. Bueno, hoy amanecí filosófica. Hoy vamos a hacer unas albóndigas de carne molida maravillosas que les van a encantar. Entonces, vean, aquí tengo una libra de carne molida, y en ella voy a empezar agregando un poco de huevo batido. Eso les recomiendo que lo vayan haciendo de a poco, una vez que incorporen el resto de ingredientes, ven si le agrega un poquito más, depende también del tamaño del huevo, así que esto andará por unas dos, tres cucharadas máximo de huevo batido, no más de eso. Y le vamos a poner pan molido o galleta molida, o harina también se utiliza en la cocina tradicional nicaragüense, para ligar, para amarrar, dicen las abuelas, ¿verdad? Le vamos a poner punto de orégano. No quieren poner orégano, pongan, no sé, de momento albaca picada, culantro picado. Si les quieren dar toque de hierba, bueno, esto es comino, un poco de comino, y le vamos a poner un poco de color, le vamos a ayudar al color con achiote, si es necesario le ponemos un poquito más. Le vamos a poner también ajito. Miren qué maravilla. Ajo, para que todo agarre sabor. Miren qué rico. Y además, por supuesto, punto de sal. Miren que ya vamos sazonando de un solo. Punto de sal. Cuidado, se les pasa la mano. Le voy a rallar un poco de cebolla. Ralladita en este caso. Todo natural. Habrá quien diga en polvo. Quiere usar la búsela, pero es mejor lo natural. Ralladita la cebolla. Lo que le ve en color es porque ando un poquito de achiote yo en el guante y entonces agarro la cebolla, pero de todas maneras, como todo esto se va a mezclar, no pasa nada. Sin estos golpecitos no es cocina nicaragüenza. ¿Verdad? Estamos cocinando la paila jeque, jeque con la cuchara para que suene bien. Y aquí nada más, a ver qué más me falta, solo eso. Vamos a... Espectatuani, espectatuani, dice Armando. Por ahí anda Armando. Ahora, vamos a mezclar todo esto. Así, miren, juiki, juiki, juaca, juaca, tranquilamente. No pasa nada. No tienen guantes, pónganse una bolsita nueva en la mano y lo hacen. Si no, a mano pelada, como dice la abuela. Como usted quiera. También un tenedor les iría bien para hacer esto. Lógicamente con las manos es más rápido. Miren. ¿Qué tenemos que lograr? Una consistencia en la que podamos apelmazar, es decir, compactar algo. Miren. Entonces, si ustedes agarran, esta es la prueba, ¿vean? Si está lisita, si no se raja, si no hace fisuras, digamos. Sí se ve, muchachos. Se nota, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí yo ya tengo bien sazonada la carne. Solo le voy a poner un poquito más de pan molido. Nada más un poquito. Y voy a proceder a elaborar las albóndigas. Porque esto va a balazo. En el próximo bloque vamos con la salsita. Pues, entonces, quiero que vayan viendo cómo se prepara la albóndiga. Que en este caso es especial. Si fuera así nomás, solo forma la albóndiga y la pone. Pero, en mi caso, como me las doy de tuana y ya saben, vamos a ponerle un rellenito loco. Entonces, miren. Aquí tengo un recipiente donde las voy a ir colocando por mientras para que vayan, además, acentuando los sabores. Le voy a poner un tuquito de queso para fundir. Es decir, esos quesos que se derriten. Ya saben, como el queso frescal es bueno para eso. Si no, el queso quesillo. El quesillo mismo. Y dejamos eso al centro. Para que cuando el papito se come esta albóndiga, le salga ese quesito fundido delicioso. Miren qué rico. Ah, especialmente, ya lo saben, para los papitos que se lo merecen. Bueno. Aquí vamos, miren. Yo le estoy poniendo perejil ahí como un toquecito verde. Además, elevando el valor nutricional con el hierro y todos los nutrientes que posee el perejil. Y cuando el papito pegue el mordisco, se va a ver bonito el blanco con el color de la carne, con el verdecito del perejil. Va a ser muy, muy bonito. Bueno. Miren qué fácil que es hacer esto. Yo estoy, digamos, en la parte medular en cuanto a lo que es el principal de esta propuesta del día de hoy. Miren. Facilito. Más o menos allí, a ojo de cocinero, el tamaño. Que le vaya quedando, pues, lo más parecido posible. Miren. Miren, clase pulso el mía. Y esto es una librita de carne. Fíjense bien. Una librita. El perejil yo ya lo tenía lavadito. Luego lo sequé con una toallita. Y ya lo tengo ahí listo. Miren. Asegúrense de compactar bien la albóndiga. Para los chavalos de hoy, que aprendan a cocinar. Se hace el sordo, Armando. Yo veo otros videos. Dice que ve los videos. Las cosas no están en que si ve los videos, es que si se mete a cocinar. Ver los videos es una cosa y cocinar es otra, ¿verdad? Si se hacen las dos cosas, cumplimos el cometido. Ah, bueno, pues. Para que vean, pues. Casi la he removido, Armando. Bueno. Termino de hacer la que me falta y ustedes se van al corte comercial. Ya vuelvo. Bueno. Aquí estoy tapando mis albóndigas. Y voy a despejar aquí un poquito mi área para poder trabajar. Ya me conocen que yo soy despeja en vivo todo el tiempo. Y además de que el programa es en vivo, ¿verdad? A ver si me ayuda ahí, David. Bueno. ¿Qué les cuento? Vamos a hacer la salsita. Para ello, número uno. Vamos a poner nuestra hojita a calentar. Esta receta se hace en una sola olla. No necesita más. Vamos a poner un poco aquí del aceitito. Ya saben que yo utilizo este tipo de dispensadores para que no se me vaya la mano con el aceite. No es necesario utilizar tanto aceite. Ya lo saben. Y bueno, cuando caliente un poquito, hago que se vaya para todos lados. Por aquí tengo cebolla picada. No es que se echó el piquing yuki y la cebolla que está cortadita finita, ¿verdad? Entonces, vean. Ya aquí calentó un poquito. Ahora sí. Ahora sí, porque ya corre el aceite. Muy bien. Entonces, ahí voy a poner esta cebolla picada para que se vaya cocinando. Mientras tanto y entre tanto, voy a proceder a terminar de trabajar el tomate que ya había avanzado yo bastante. Fíjense. Traje una parte adelantada para no atrasarme aquí. Y la idea es trocear el tomate como más nos guste. La primera parte que yo tenía estaban más maduros los tomates. Estos están como más resistentes. Así que los voy a picar una nadita más y luego los majo con las manos. ¿Qué alboroto? ¿Qué alboroto? Dicen. Pero ya saben que bueno, como salgan los tomatitos, ahí nos rifamos, muchachos. Miren qué rico. Entonces, hombre, para los papis que quieran celebrar su día de esta manera, bonito. Sabroso, fácil, práctico. Le ponen su arrocito, su ensalada. Si quieren poner unas papitas ahí, ya sea fritas, ya sea asada. Como las papas que les hice la otra vez al vapor, ¿se acuerdan? Riquísimas, fáciles, deliciosas. O le ponen el bastimento que más les guste, pues ya son cosas de elección. Bueno, miren, este está más madurito que el anterior. Así salen los tomates, más con estas chubias, pues de todo pasa. Este está más madurito, más suave. Y esto va súper, súper rápido. Y van a ver, lo demás yo ya lo traigo bien picadito. Y vean lo que tengo aquí. Estos eran unos tomatitos más suaves y más rojitos que yo tenía. Bien. Sueltan más líquido, por supuesto. Entre más maduros, más líquido suelta. Entonces, voy a aprovechar para ir, pues, poniendo aquí. ¿Para dónde van ustedes? Miren. Esto es majar, en términos populares, ¿verdad? Estrujar con las manos. Desbaratar, pues. Bien desbaratadito. Miren qué rico. En serio. El último tomatito, mientras la cebolla casi está por dar punto, así que voy muy bien. Mientras yo termino de picar estos tomatitos, nos vamos a la lista de ingredientes de lo que es el sazonado de la carne, ¿verdad? De las albóndigas. Y luego hacemos la lista de la salsa. Bien. Entonces, para las albóndigas de carne molida, una libra de carne molida, puede ser de res, puede ser de cerdo, puede ser de pollo, si usted prefiere. Ya es cosa de elección. Cuatro cucharadas de pan molido. Necesitamos también un huevo pequeño, una pizca de comino, una cucharadita de orégano, una cucharadita de cebolla rallada, dos dientes de ajo, achiote, pimienta, sal. Y luego, para armarlas, unos trozos de queso, que sea para fundir, que puede ser queso quesillo, no sé, mozarella, frescal, alguno que se funda. Y luego de eso, evidentemente, un poquito de perejil, si quieren ponerle el verdor que yo le puse. Miren cómo va esto. Ya lo voy a manejar así nomás ahorita. Y mientras... Miren cómo va la cebolla. Está maravillosa, en serio. Ya es momento de agregar lo siguiente. Miren qué rica. Ya que me enjuago el cuante. Voy a agregar ajo. Ajito, miren. Y aquí prácticamente nosotros ponemos la preparación de la salsa. Ajo. Le vamos a poner el tomate, que ya lo tenemos estrujado o majado. En términos mica. Ahora le vamos a poner también hojitas de laurel. Miren. Ya vamos a leer la lista de la salsa, chicos. Solo déjenme poner esto. Y aquí, aunque lo tengo lleno de tomatito, voy a aprovechar para picar rápidamente un poco de chiltoma. Que no la puse en la lista porque no tenía en la casa en ese momento, pero me dio el tiempo de pasar comprando las chiltomas. Así que aquí está ya. Pero igual, si no la tienen, pues no es un elemento que tenga que estar necesariamente, pero si lo tienen, pónganlo. Bueno. Miren, vamos a la lista de lo que es la salsa, chicos. Que no la he leído. Muy bien. Y mientras voy poniendo sal y pimienta a la salsa, les cuento que para la salsa necesitamos un poco de aceite. Necesitamos una cebolla picada, media cabeza de ajo, ocho tomates, que es lo que me vieron trabajar, una hoja de laurel o dos, dependiendo del tamaño, una pizca de comino, una cucharadita de orégano, una y media taza de caldo o agua, achiote, una cucharadita de mostaza, una cucharada de salsa inglesa, jugo de naranja agria, o vinagre de quineo, pimienta, sal y perejil para decorar. Bueno, ahí estamos. Entonces, miren, yo ya puse la sal, vamos a poner pimienta, al cálculo ya para todos. Le vamos a poner el comino, porque la salsita debe tener ese sabor maravilloso del comino. Orégano, ratificando los sabores de esta preparación, le vamos a poner la salsa inglesa, la mostaza, miren, una cucharada de sielo. Le vamos a poner también la mostaza, que es lo que nos faltaría, y el caldo, ¿verdad? Un poquito de mostaza, ahí como que uno quiera la cosa, una cucharadita. Y el caldito. Mientras, ahí me falta un toquecito de vinagre, oye, el caldito para que esa salsa se haga maravillosamente bien. Y el vinagre, mientras le pongo vinagre, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bueno, mis amores, esto está que hierve divino. Miren. Y mientras la salsita termina de tomar punto, ahora si ustedes quieren que les quede mucho más concentrada, denle unos 10 minutos y luego agregan las albóndigas que yo ya estoy poniendo. Poniendo, por supuesto, en la salsa para que se cocinen de forma pareja, ¿vean? Me salieron 8 en total. Miren, de una libra. Eso sale, 8. Con suficiente salsita, porque si algo nos encanta, es sentir la salsa en las comidas. ¿Por qué? Porque nos encanta mojar el arrocito, ¿sí o no? Los papitos no son la excepción. Nos encanta. Aquí tengo maduro, que sería como el complemento perfecto para este tipo de recetas. Pero si le gustan las tajadas verdes, si quiere papitas, ya eso va siendo cosas de, como digo yo, de elección, ¿no? No es a camisa de fuerza. Miren. Qué bonito. Entonces, tenemos varias opciones, o va a cienteros, o los hacemos en mitades largas, o los hacemos sesgados, ¿verdad? Como decimos nosotros, en tajadas. Ya va siendo a gusto de cada quien. Miren. Le vendí vino de tomaduros, muchachos. Espectatuani. Bárbaro de apellido brutal. Miren, el aceite ya empieza a bailar. Es decir, a moverse un poquito. Así se nota, muchachos. Está así el aceitito. Bonito. Entonces, es hora de incorporar el madurito. Ahí. Miren, con cuidado. Para la gente que está empezando a cocinar, consejitos. Hagan esto, vean. Colocan aquí y pasan aquí con cuidado, sin dejarlo caer bruscamente, para que el aceite no le salpique. Pues, para mí, es fácil hacer lo que hice primero, pero en el caso de la gente que está aprendiendo a cocinar, que por primera vez se mete a este mundo maravilloso de la cocina, para que no corra riesgo, no tenga accidentes, no tenga una experiencia amarga con los maduros, que son tan dulces y deliciosos. Pues, un consejo que les va muy bien. Bueno. Aquí, yo solo estoy esperando que ambas cosas vayan dando su punto de cocción. ¡Oh, Juku! ¿Cómo huele? ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele divino! Bueno. Esto lo voy a utilizar luego. Por ahí me están. ¡Huele! Venga, mi niño, muchísimas gracias. Y por aquí tengo yo, donde colocar los maduritos. No sé con cuál, cuál quiere para la carne, cuál quiere para los maduros. Esta para los maduros, esta para la carnita, pues. Entonces, aquí vamos a colocar los maduros. Miren que ya me voy alistando, para que vean, como les doy gusto a los muchachos. Esto es para cuando estén en sus hogares, entusiasmen y dicen, ¡hombre! Voy a buscar lo mejor que tengo, porque voy a servir esta preparación como Dios mande y debe ser con elegancia. ¿Ah? Por aquí tengo un trinchante. Y ahí vamos virándolos para que se doren. ¿Verdad? Y vamos esperando, dando el tiempo que es. Miren. ¡Ah! Miren las albóndigas. Las albóndigas se cocinan muy rápido al ser picada la carne. Entonces, el calor penetra de forma más rápida. ¿Qué hacemos en este momento? Darle vueltecita para que se cocine la parte de arriba, con mucho cuidado. Sin maltratarla. Miren, mi muchachita. Eso, mi reina. Ven, apáte acá. Miren. Y así les damos vuelta. Y ya nos garantizamos la cocción. Perfecta de las albóndigas. Ahí están. Vamos a taparlas y seguimos cocinando. No pasa nada. ¿Vean? Eso es muy rápido. Igual aquí yo voy avanzando todo lo que se puede. Miren. Linda, la orquesta sinfónica de la cocina. ¿No le gusta, muchachos? Pareciera que está lloviendo en la cocina, ¿verdad? Así como a cántaros. Un rielazo de agua. Mis amores, si no tienen que andar en la calle cuando está lloviendo, procuren no andar para no enfermarse, para no correr riesgo de una caída o que una corriente me los arrastre. Y la gente que anda en vehículo, no piense que porque anda en vehículo todo está resuelto y está más protegido. ¿Cuántos vehículos hemos visto, tristemente, ser arrasados por las corrientes fuertes? Y bueno, ya saben ustedes todo lo que pasa. Evitemos esas cosas y si podemos hacerlo, tengamos conciencia que también no solo somos nosotros, son nuestra familia, son la gente que nos rodea. ¿Cuánto nos queda, chicos? 30 segundos. Bueno, sigo aquí friando madurito, ya saben. Ay, vaya dorando. Ay, vaya dorando, miren. Ya se empiezan a ver las luces de mi pueblo. Ya vieron, chicos, que fue el primero que puse. ¿Ya? Oigan, un madurito. Madurito frito con queso. Bueno. No, ya un corte comercial, ya vuelvo. Bueno, bueno. Miren, qué bonito. Ah. Ahora, miren, cuando está lloviendo, pues tienen la costumbre de madurar a fuerza los plátanos. Ya sabemos. Entonces, el nivel de azúcares naturales que sueltan no es igual. Por tanto, cuando se van a dorar, pues están un poquito más. Esos son ires y venires de la cocina. Cuando son madurados, naturalmente, usted los tira ahí nomasito, están dorados. Pero en este caso, seguramente esto fue madurado a fuerza. Y no agarra tan rápido. Pero miren, chaval, ¿qué quiere? Pues les explico eso para que no se preocupen si les sucede y sepan por qué. ¿Verdad? Y por aquí, vean cómo está nuestra preparación del día de hoy. ¡Maravichosa! ¿Vean? Vean el quesito. Ahí se salió uno. O sea, mira, muchachos. No, de verdad. Ahí está. Ahí está. Miren, este era guante, este era que comió jocote y le dio entera. Bueno. Por aquí, prácticamente, ya tengo los maduritos listos. Voy a sacarlos con calma. O sea, no hay por qué estar haciendo las cosas tan abruptamente si usted tiene control de la cocina. A mí a veces me ven correr porque estoy contra el tiempo y quiero que vean la receta tal cual. Entonces, en ese afán, me apuro un poquito, pero estoy acostumbrada a correr en la cocina porque cuando uno cocina, trabaja en cuestión de tiempo. Es como militarizada la cocina. Entonces, aquí voy a apagar y vamos a sacar los maduritos, primeramente. Miren. ¡Qué maravilla de receta, vean! Ahí lo escurro y lo paso. Pase para acá, mi niño. Vean qué bonito que quedó, en serio. ¡Ay, qué lindo ese muchachito! ¡Qué lindo! Está bonito, muchachos. ¿Verdad? Se ve doradito. Y bien cocinadito. Ahí están los dos maduritos que hicimos el día de hoy. Y vamos a servir, por supuesto, las albóndigas. Entonces, me vengo para acá. No tengo aquí el cucharón, hijo. No. Entonces, pues, miren. Eviten los riesgos. Voy a correr esta cacerola para allá porque en una de mis pasadas puedo darle vuelta a mi aceite. Y me lleva a Cristo Padre. Entonces, voy a empezar a sacar aquí lo que es la salsita. A mí me gusta sentir los tropezones, es decir, los trocitos del tomate. No le gusta, entonces, antes de incorporar la carne, venga usted y maje el tomate para que se desbarate más. Pero, pues, son cosas de gusto, como les digo, ya ahí yo no me meto. Ya estoy sirviendo porque ya me estoy despidiendo. Recuerden que esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver definitivamente. Y mañana les tengo una receta muy especial para los papitos, además de esta que ya hicimos, ¿no? Miren, ¡ah, qué rico! Bueno, hasta yo voy a llegar hoy. Le pongo un poquito de perejil y ya tenemos. Muchachos, miren cómo los he celebrado. Se quejan, está el gusto. ¡Ah! Padres de familia. Bien, mis amores, como ya les dije, será hasta la próxima y los dejo con esta maravilla de la receta del día de hoy. ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias!